¡Graymer Méndez! Sí, señor. Próximo diputado. Ay, sí, riégalo. Por la fuerza del pueblo. Haremos sorpresa en estos días. Ya, estás regado después que lo dije aquí. Sí, sí, sí. Aquí lo llevó el país. ¿Esa sorpresa va a llevar a nieve o no? No, nieve lo vamos a poner... ¿Cómo se llama cuando tú...? Asesor indirecto. En un freezer. Asesor encargado de asuntos sin importancia. No, pero a este programa le crea un conflicto que tienen que definir. ¿Qué papel vamos a hacer nosotros? Porque no podemos ser indiferentes a las aspiraciones de nuestros compañeros. No importa su partido. Yo lo quiero ver en el Congreso de ustedes. Bueno, Fafa, mira, el tema tuyo son los deseos. Por suerte. Siempre yo te lo he dicho, pero el tema aquí no es de deseos. El tema es, ¿qué tú harás para que Diulca Pérez sea escogida por el PRM como candidata? Después hablamos de lo demás. Después hablamos de afuera. Pero ¿qué tú vas a hacer? Porque yo no soy del PRM. Tampoco de la fuerza del pueblo. Pero yo te voy a decir lo que voy a hacer. Dímelo. Yo voy a empujar que la gente con la que yo esté cerca... Ok. ...sean respondidas en sus aspiraciones de candidatura respaldándola. Yo me guayo la yuca por esta vecina mía aquí. Pero yo no quiero solo quedarme en la militia. Pero no, pero quédate ahí. Aquí es los otros. Yo quiero que te lleguen también. No, no, no. Oye, este dato. Oye, escúchame. Escúchame. Déjame desenredar esto. Que este cree que me va a marearme. No, no. Yo estoy hablando de la interna primero. La interna. Oye, la interna para Greimer y la interna para Yulka. Ahora, después de la interna, entonces definimos cómo vamos a hacer el asunto. Pero en principio, a mí no me va a marear tú, ¿no? No quiso asumir compromiso. No, en principio tú tienes que garantizar sacarla a ella como candidata. No, pero la garantía es que yo estoy diciendo que voy a empujar que le hagan caso a esta colega mía. Ok. Pero en principio yo lo que quería era preguntarle a Greimer lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó entre Radamés Jiménez y Euclides Sánchez? Que como que estaban conectados el enchufe y ahora como que se desconectó. Pero hay que preguntarle al profesor, porque el profesor Radamés es un hombre muy prudente y muy cuidadoso. Es muy difícil ver a un hombre como Radamés Jiménez cometiendo pifias o que se le vaya un dato. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y yo soy en llave de los dos. Yo soy en llave de los dos. Pero Euclides está guapito hace mucho rato, ¿no? Yo creo que... No, pero ya Euclides se fue. Euclides es ciudadano de La Vega. Euclides se fue. Uno de los hombres serios de este país. Ya, eso todos no están en el partido. Euclides Sánchez. De los hombres serios de este país Euclides Sánchez. Sí, pero él se fue. Ah, no, claro, se fue. Sí, se fue, claro, se fue. Sí. Son malentendidos. Yo creo que... Sí, porque en los partidos políticos yo creo que se dan situaciones que se pueden resolver. Ver, pero a veces mucha gente piensa, no, hombre, no, eso no pasa de ahí. Eso no pasa de ahí. No, a la gente hay que atenderla y pasarle la mano y darle su cariño y tomarlo en cuenta. Sí, pero ahí, cuando hay... Y más gente de calidad como Euclides Sánchez. Pero hay algunos conflictos que necesitan a una tercera persona que lo siente de un lado y otro de la mesa. Y entonces comience a unir de nuevo y a establecer una discusión en la que ellos se pongan de acuerdo. Porque déjame decirte una cosa, cuando dos lados comienzan en fricción, que nadie quiere ceder, se hace muy difícil resolver los problemas. Entonces, se necesita que alguien, amigo de los dos, venga y lo siente a los dos. Nosotros, alrededor de los líderes de los partidos y de la presidencia, siempre hay un grupo, un grupo de gente que en lugar de aliviar la carga de la responsabilidad de dirigir un país o de dirigir una organización con vocación de poder, la carga, lo que hace es que atizan, atizan las diferencias y yo siempre evoco el tema del ninguneo. Que hay mucha gente alrededor de los presidentes ninguneando a los demás. No le de mente a eso, líder. Eso no pasa de ahí. Eso son vainas de fulano. No, 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 es todo lo contrario. Yo no sé, los líderes llegan a un punto que nadie como que se atreve a decirle nada, en el plano humano, ni personal, ni de ningún tipo. Es más, los líderes llegan a un punto que tienen años que nadie le dice su nombre. Su nombre de pila. De pila. No, todo es líder, presidente, señor y jefe. Y jefe. Y jefe. Comando. Entonces, hay gente que tiene años que nadie le dice su nombre. Nadie. Poca gente le dice los nombres a los líderes. ¿Y los picaticas le dicen de lo mío? No, no, yo me refiero... Estamos aquí, de lo mío. Yo me refiero al entorno, al entorno político, al entorno político. Al entorno. Mire, ¿y con quién está Eladio Martínez? Ese no lo conozco. ¿Está el AM? ¿Tú no lo conoces? Es de allá de Santo Domingo este. ¿Eladio Martínez? No. ¿A qué apira ese? Yo no sé. No, 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 yo no sé a qué apira. No ningunea nadie, Grimer. Tú estás hablando de ninguno. Soy honesto. Óyeme, tú estás hablando de ningunear, y ahora, como es Santo Domingo este... Pregunta dónde el senador, el senador tiene su oficina. Óyeme, como es de Santo Domingo este, tú estás ninguneando. Déjame decirte una cosa. No, no. Recuérdate que esa es tu oposición. Recuerda que yo tengo que ser honesto o simulador. No, pero sí, pero es que tú no puedes... Tú lo tienes que competir por la uno. Oye, lo primero es que tu exceso de honestidad... No, no, es que me han preguntado por alguien que yo no me acuerdo de Eladio Martínez. Bueno, pues, te dejamos esos detalles. No, 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 es que tengo que ser honesto. Te lo pregunto porque no sé dónde quedó ubicado. Era del Partido de la Liberación Dominicana. Y ocurre que ahora... Hay un empresario. Una comisión de la Cámara de Diputados hará un descenso en Boca Chica mañana, porque él fue beneficiario de la venta de una gran cantidad de tareas ahí. Y entonces hay gente que cree que el precio a que se le vendió esa tarea fue irrisor. Precio vil. Ah, sí. Sí, fue vil. ¿Y dónde está esa tierra? En Boca Chica. Y es mucha, es bastante. Dada para darte a ti. Bueno, a mí no me dejaron ni un solar ni una mejor adherencia. Nada. Pero con dos metros tú resuelves. ¿Eh? Con dos metros tú resuelves. Y entonces, mi querido Domingo. Con dos metros que se resuelve al final de tierra. Al final de la vida. Claro, porque este tiene tierra y este tiene un nivel de crueldad. Este es un terrateniente, callado. Domingo, y entonces... Coronel terriente. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Dos metros. Dos metros. Mira, Domingo. Bueno, y si es de la estatura de nosotros. Gente como Juan Luis Guerra, que es un largo. Domingo, y entonces, ¿en qué ande el adiós? ¿Lo están sometiendo? No, no, no. Parece que hubo una resolución de la Cámara de Diputados en que plantea que parece que eso todavía está como contrato. No debe ser aprobado, porque entonces, en todo caso. Parece que está como contrato en el Congreso. Y hay una comisión que hace el descenso a partir de una resolución que plantea al Presidente de la República que ordene a la instancia correspondiente que asuma el control del terreno y que se anule la iniciativa de aprobación, que intenta aprobar o solicitar la aprobación de la venta del inmueble. No, no, que si hay mérito, que le den pa'lante. Ah, bueno, pues tal vez. Yo no me meto en eso. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva. Saludores.